Scorpio, dinero que viene a tu casa, dinero que viene a tu vida. Si tenías algún trámite legal, tenías algún trámite para tener que cobrar un dinero, mira, aquí está. Es increíble la cantidad de dinero que puede estar viniendo para solucionar temas de la familia, solucionar temas del hogar, solucionar cualquier tema, ya te digo, de un juicio, un juicio por alimentos, indemnización, tu jubilación. Aquí se está recibiendo mucha cantidad de dinero. Hola Scorpio, bienvenida a la guía angélica. Yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana. Scorpio, vamos a estar revisando como siempre el sol, ascendente, luna y Venus en Scorpio. Y también vamos a estar revisando Scorpio de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, aquello que estés viviendo y con la gente que lo estés viviendo. Espéjalo si fuese el caso. Scorpio, te recuerdo que tienes disponible en la descripción de este vídeo, tienes disponible el link para reservar conmigo tu lectura personalizada. Vamos a empezar. Scorpio, interesante, interesante lo que vas a estar hablando con una persona que te habla sobre documentos, que te habla sobre un conocimiento que te va a transmitir, que te va a ayudar a permitir a salir de un problema y fácilmente. Puede ser un abogado, puede ser un familiar tuyo, sí. es una persona que sabe de lo que te está hablando y que gracias a ese consejo que deberías de ir a ver ya mismo a esa persona, vas a lograr solucionar cosas. Porque tú te estás haciendo mucho problema por algo que tal vez no es tanto, pero sí, digamos, sí es necesario que hables con las personas indicadas. Puedes estar como metiendo la pata en algo que se solucionaba fácilmente, tal vez pagando algo, pero fácilmente y te deshaces de ese problema. Te veo pensando en viajar, te veo pensando en salir, pasear, estar con los amigos, salir a disfrutar un poco de la vida, pensar que vas a tener reuniones con esta gente, pueden ser familiares, pero también amigos, y esto te va a venir muy bien, porque te va a dar una visión nueva, diferente, más positiva. Te veo conversando con gente de tu interés, conversando con gente que te aporta, y que tal vez, wow, y donde tal vez puedes estar conociendo a alguien sumamente interesante para el amor. O que salgas con la pareja y toda esta gente, ¿vale? Me hablan de una posibilidad de conseguir a alguien que te hace como aterrizar en ideas románticas, que te hace, ¿cómo se llama?, una persona que te mira tal vez constantemente, signo de tierra, tauro, capricornio, virgo, ¿vale? Yo creo que conocer a esta persona te va a llenar la mente de muchas ideas, no solamente tuyas, de tu porvenir, de tu dinero, sino también ideas positivas sobre las relaciones. Seguramente, wow, mira tú, que han salido. Mira, en estas cartas, que es un quipencarten francés, es la jeune femme aisée, o sea, la joven dama rica, vamos a decirlo, o bien acomodada, con el joven hombre aisée, acomodado, rico, ¿vale? La jeune femme aisée y el jeune homme aisée. Mira, que son el 12 y el 13, chico, chica, mira de lo que estamos hablando. Y son parejas acomodadas, y eso es un poco lo que estábamos hablando de signo de tierra, ¿vale? Así es que, por favor, ya mismo, a salir, a disfrutar de la vida, a conocer gentita, a salir con los amigos, porque hay algo muy interesante que se va a estar dando para ti, ¿vale? ¿Ok? Así es que, justamente, ahí estás tú, como persona, dice, principal, en todo esto que va a estar aconteciendo entre los amigos, te vas a ver bien rodeado, rodeada de amistades, vas a conocer a esa persona especial para ti, momentos dulces, momentos, dice, de chocolate, ahí se ve, momentos dulces, momentos de compartir, momentos de, bueno, salir, lógicamente, a comer, a cenar y todo esto, pero sobre todo yo veo mucha dulzura, mucha satisfacción, ¿no? Romance servido, mielesilla para ti. Alguien que te observa, me dice, alguien que te mira mucho y te ve como que deslumbras, ¿vale? Alguien con quien vas a estar hablando, ¡guau! Mira que se va todo mucho por ahí, todo, esto ha salido así, ¿eh? Después no me digas, Mati, es que yo quería saber otra cosa, vamos a preguntar igual. Y mira que puede ser alguien de la gente que tú te conoces desde niño, desde niña, o que te conoces a ese tiempo, de ahí puede estar saliendo esa persona para iniciar esa nueva vida, ¿no? A ver, vamos a ver qué más me están diciendo en relación a tu vida en lo profesional, en lo laboral. Vale, muchas ideas que vienen a ti que van a estar viniendo motivadas por una persona que como que te solicita cosas que se están necesitando y tú tienes esa buena idea, tienes esa buena solución a estos temas. Te consideran mucho o se te considera mucho en ese trabajo, sobre todo hay una persona que confía mucho en ti y que es como que cada vez que tú abres la boca esa persona siempre dice, tienes razón. Entonces, eres tú la persona que va a estar analíticamente mirando, revisando los temas, ¿vale? Se confía en ti, sobre todo para solucionar un tema que ha traído muchos problemas en tu trabajo, en tu oficina. Pero eres tú la persona en la cual se confía y se sabe que cuando tú miras las cosas, les das una solución, les das nuevo orden, les das, lo sabes mirar todo en mucha profundidad y encuentras una solución adecuada. ¿Hay dinero que viene ya mismo de camino a tu vida? ¿Un dinero que puedes estar necesitando para lo que sea la casa, la familia? ¿Hay temas del hogar, de la casa que están, digamos, ahí en la palestra? Que van a tener un conflicto en los próximos meses. No te preocupes que ese dinero va a llegar. Tú ahora te estás preocupando por algo que va a pasar, no sé, en noviembre, diciembre, enero, ¿vale? No te preocupes, todo va a llegar en su debido tiempo, en su debido momento, me dice, y ese dinero va a llegar a tiempo. Qué increíble, qué increíble porque hay alguien, mira, ese es el rey de copas, ¿eh? A mí me quieren hablar mucho del amor. Qué increíble porque hay una persona que va a cruzar fronteras, que va a cruzar barreras, ¿vale? Que se sentía que no podía, mira, enjaulada esta persona, que se sentía que no podía estar a tu alcance, a tu altura, a tu nivel. Y esa persona va a avanzar mucho, va a cruzar puertas, murallas, lo que haya que hacer porque quiere estar contigo, quiere formar parte de tu vida. Se ha sentido menos o se ha sentido diferente o se ha sentido que no estaba a tu altura, pero ahora es como armarse de valor. Ha tenido un sueño. Ha tenido un sueño que ha sido como muy revelador, donde ha pensado, yo tengo que estar con Scorpio, tengo que intentarlo por lo menos. Y ese es, ese avance, mira, aquí está otra vez rey de copas, ¿eh? Aquí está, guau, esta persona que hace mucho tiempo le conoces, tal vez le conoces desde la infancia, le conoces hace muchísimo, muchísimo tiempo. Esta persona va a dar los pasos hacia ti, va a tomar coraje, va a acercarse a Scorpio. Es una persona que te quiere mucho, ¿eh? Que tiene que romper como muchas ataduras, barreras de lo que dirán, de será bueno, no será bueno, me atrevo, no me atrevo con Scorpio. Va a vencer esas barreras. Así es que anímale cuando se acerque. Anímale o anímala, que aunque me sale un rey de copas, doblemente rey, rey de copas, pues puede ser una reina también, ¿vale? Ok. Muy interesante, ya te hablé yo de un dinero que viene a tu vida, aquí lo tenemos, un dinero que estás trabajándote, trabajándote no tanto porque lo ganes trabajando, sino porque estás moviendo todo lo que haya que mover para ganarlo, este dinero va a llegar, ¿vale? Más cuando se trata de un tema de justicia y de niños, este dinero va a llegar, ¿vale? Algunos me están haciendo una reclamación de temas del hogar, esto te va a salir positivo. Guau, mira, dinero para tu hogar. Es lo que estábamos hablando, ¿viste? Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque estamos hablando de algo y las cartas lo presentan de esa maravillosa manera. No queda duda, mira, una casa se llama la casa, la maison, y el dinero, la maison, ¿eh? No hay duda, no hay duda de que esto es para ti, ¿vale? Te lo regalo de todo corazón, me encanta leerte cosas bonitas y buenas, así es que eso va a llegar ese dinero, que aquí también lo veíamos, y sobre todo si es un tema documentario, si es un tema de juicio, ese dinero va a ser para ti, eso se va a solucionar, ¿vale? Venga, ¿qué más para Scorpio? Hay una persona que dice que te está valorando muchísimo, te está valorando de una forma como tal vez no lo hizo antes, es la lejanía de tener fuera de su mundo a Scorpio, que le está haciendo mirar todo lo que se perdió, o todo lo que no pudo hacer, o lo que vales hoy, ¿no? Esta persona va a intentar acercarse por todos los medios a ti, va a intentar reanudar una relación, y te va a ofrecer lo que tal vez nunca te ofreció. Mira, acá tenemos que quiere contigo reiniciar algo, no sabe muy bien qué, pero está como a las órdenes de lo que tú le digas, no sabe ni siquiera si se está metiendo en algo que puede cumplir, pero te lo va a estar ofreciendo de todo corazón, porque siente que tú eres la persona adecuada, siente que tú eres su calma, su paz, un poco su paraíso terrenal, ¿vale? Esta persona ha tenido una epifanía, o sea, es como ¡fum! Ya lo sé, sé que tengo que estar con Scorpio, pero tal vez llega tarde, me dice, tal vez llega tarde, se da cuenta tarde de las cosas, porque, ojo, antes hemos hablado de alguien. Para mí son como dos personas, ojo, para ti puede ser la misma persona, ¿no? Pero es como que llega hace tarde, yo le siento, la siento que llega un poco tarde para Scorpio, pero ha sido impulsado igualmente por los ángeles a tener esa revelación. Ahí está, haz de espadas, esa revelación, esa apertura mental, esa decidir por Scorpio, justicia, ¿vale? Carta de la justicia. Sí, ¿ves? Es como que llegase tarde, es como que llegase tarde a decidirse por ti, a mirarse las cosas, a ver todo lo que pasó y sacar conclusiones. No decimos que tenga el 100% de la culpa, ninguna persona en una relación de dos tiene el 100% de la culpa. Siempre todo es compartido, así sea un 30-70, un 60-40, un 50-50, ¿no? Pero esta persona llega tarde, debió tomar acción mucho antes, recién ahora me dice, tiene la valentía de hacerlo, y viene llorando, viene arrepintiéndose mucho de lo sucedido. ¡Guau! Mira, ahí está, viene llorando, porque su vida está hecha un desastre. Viene ahí, ¿ves? Arrepentido, llorando, tal cual, ¿vale? O sea, literalmente va a hacer lo que haga falta para estar con Scorpio, así todo, Scorpio, muchos de Scorpio siento que dicen, no, ¿vale? Pero es alguien que tenía que, pues, luchar contra sus propias sombras, analizar un poco todo lo que llevaba por dentro, y ser juez de su propia actuación, porque lo primero, lo que hizo fue ser juez de tu actuación, ¿no? De lo que hiciste, lo que no, lo que dijiste, lo que no, y todo esto. Pero ahora le tocó ser juez en este tiempo de su propia actuación, de ver su propia sombra y sacar conclusiones. Esto es lo que ha venido haciendo y por eso este gran arrepentimiento. Mucha esperanza de lograr algo contigo, se te va a presentar en cualquier momento en la casa, o en, ¡guau! Mira, otra vez, otra vez la pareja. Estáis, estáis ahí, ¿eh? Estáis ahí, Scorpio. Esta persona se te presenta, quieras o no, rápidamente, se te va a estar presentando, va a ir de golpe, de frente, ¿vale? Te mira como con bastante adoración, te mira así, así como, ¡ay! Se me cae la baba por Scorpio, ¿vale? Porque no solamente hay ese amor, sino hay mucha atracción. Es que tú vuelves loco y encantas a la gente, loco, loca, encantas mucho a la gente. Tienes, tienes ahí un sex appeal, un sex appeal alucinante. ¡Guau! Vamos a ver qué más te dicen cartitas adicionales, Scorpio. ¡Guau! Mira, ¡guau! La suerte, la fortuna. Tú no sabes ni en qué momento esta persona te va a aterrizar ahí y la otra, la otra que vas a conocer. Ahora mismo estás como en un, tú quieres tal vez dominar las cosas y el universo te está trampeando de esta forma donde dice, ¡ah! No sabes, ¡plum! Y te manda, ¡guau! Alguien que va a estar haciendo una conexión rápida contigo que se te va a presentar, se te va a acercar, pero ojo, lo que yo veo, ¿ves? Mira, mira, es justo lo que te voy a decir, lo que yo veo es que son dos personas, una con que va a haber conexión rápida y otra que es la que te va a crear estas dudas mentales, ¿eh? Otra persona que te va a hacer dudar, otra persona que te va a estar, oye, me han salido muchas, creo que el Libra me salió así, Virgo también, o Aries era, míratelos, míratelos, más si conoces a alguien de estos signos, míratelos, porque aquí alguien te va a estar sembrando la duda para saber con quién irte. Una sorpresa romántica, ¿ves? La fortuna, la sorpresa, todo, todo, es que el universo te va a tener de sorpresa en sorpresa, Scorpio, esto es muy alucinante, puertas que se abren para el amor, y es bonito porque tal vez tú decías, bueno, ya llegará la persona, en eso se te hablen, pam, las puertas, en eso, pum, aparecen las personas, vas a vivir unos momentos, así como un poquito, dice, como alocados, me dan como rayos de tormenta, así en el cielo, que no sabes ni por dónde va a caer, sabes que va a caer el rayo, pero no sabes ni por dónde, pues pumba, ahí te va a caer, y no se te abren solamente las puertas, sino se te abren también las ventanas. Ojo, ojo, me encanta, charms, vamos a pedir charms, a ver, a ver qué nos dicen los charms, ok, wow, mira, definitivamente la vida te está cambiando mucho, vas a poder, darte el tiempo, de ver todo como en cámara lenta, retrocediendo, a ver qué hago, qué no hago, cómo lo hago, porque hay alguien a quien le vas a decir goodbye, vale, hay alguien, ya te digo que hay más de una persona, hay alguien a quien le vas a decir adiós, bien gracias, bien buenas, bien hace tarde, lo que sea, vas a estar solventando, cómo se llama, problemas de juicios, de papeles, esto ya queda atrás, también vas a estar superando etapas en lo profesional, vamos a pedir signos, algunos signos que se han presentado, bueno, ahí había algunos signos de Libra, había Acuario, había Sagitario, Pisces, vale, y vamos a ver Aries, este es Virgo, Tauro, vamos a ver qué más hay, Leo, Capricornio, Scorpio mismo, como tú, Pisces, y vamos a pedir algunas letras, a ver aquí, algunas letritas, tenemos la W, tenemos la I, tenemos la P, tenemos la U, V, V de Vladimir, por ejemplo, tenemos la H, la E, tenemos la O, no, es la Q, la Q, ahí está, la Q, la M, y la L de Luis, angelito mío, comenta, comparte, y déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal, para muchos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales, te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto, mucha suerte, mucha suerte, con todo esto que hemos hecho.